¿Qué es la quiebra de la persona natural? La persona natural hoy día, al amparo de la ley 20.720, puede solicitar, al igual que en legislaciones avanzadas, como la legislación norteamericana, su quiebra. La ley 20.720 establece que cualquier chileno, cualquier persona natural, trabajador dependiente, dueña de casa, estudiante universitario, adulto mayor, que no haya emitido boletas durante los últimos 24 meses, puede someterse a dos grandes procedimientos que le permitirán salir de las deudas. Puede, por un lado, someterse a un procedimiento de renegociación, a través del cual podrá lograr un mayor plazo para el pago, la condonación de intereses y el perdón de parte o del total de la deuda. Asimismo, puede optar por la liquidación voluntaria. Este mecanismo de la liquidación permite que una persona, entregando todos sus activos a sus acreedores, pueda dejar atrás el pesado fantasma de las deudas y, de esta forma, lograr dos grandes objetivos. Por un lado, la remisión de los saldos insolutos, que permite que toda aquella deuda que quedó sin pagarse se entienda extinguida para todos los efectos legales. Y el otro gran favor que le hace esta ley es poder rehabilitarse financieramente como deudor. Eso significa que el deudor, una vez que se someta al procedimiento de quiebras, queda fuera del DICOM, del boletín comercial y de cualquier antecedente que lo vincule con su oscuro pasado comercial. ¡Gracias! ¡Gracias!